Así era Remusich hace 5 años, si, en 2015 cuando este juego estaba en la alfa cerrada Muchos de vosotros no habréis visto este vídeo pero lo que a mente no sería posible Si no lo hubiese hecho o subido mejor dicho a su canal de youtube este Jagger Así que lo tenéis aquí abajo en la descripción en el primer ring Si lo queréis ir a ver más tranquilamente sin yo comentarlo Como digo lo tenéis aquí abajo en la descripción Y muchísimas gracias a él por subirlo y demás Lo dicho, nos vamos 5 años atrás, nos vamos a 2015 cuando este juego estaba en la alfa cerrada Si, en la alfa cerrada no había prácticamente gente jugando y el juego no se había dicho absolutamente nada Yo he visto 15-20 segundos del vídeo y sinceramente yo personalmente no he jugado la alfa cerrada Sé que he jugado la beta, tampoco jugué la beta cerrada Pero sí que es cierto que de la alfa a la beta hay unos cambios que ni muchos de vosotros, muchos de vosotros de hecho No los vais a imaginar en vuestra vida Porque más que nada yo me he quedado literalmente flipando cuando he visto algunas cosas Imagino que vosotros si no lo habéis visto todavía lógicamente os quedaréis al igual que yo Pero lo he dicho, si os mola el vídeo dejarme un rico me gusta Y lógicamente señores estamos a nada de esos 30.000 suscriptores Suscribiros hombre, suscribiros Todo el mundo que no esté suscrito a mi canal, que me esté viendo ahora mismo Suscribete, coño, me cago en la hostia Y también pues eso, sígueme en Twitter que estamos a nada de los 2.000 servidores Y me hace especial ilusión, ¿no? Así que lo he hecho, no me voy a entretener más Vamos a pasar que en gameplay ya os digo de que me dejéis en los comentarios Que pensáis, que, que, si os podíais imaginar algo así Como era Ray Musiche, la alfa cerrada Y nada, vamos a darle caña Let's go, lo he dicho Alfa cerrada, 2015 Vamos allá, vea va A darle caña Voy, voy a, no lo voy, no lo voy a subir mucho de volumen Por aquí se pone a hablar el chaval Explicando un poquito más que nada pues que lógicamente esto era la alfa cerrada Era en 2015 Vais a ver cosas que, emm, ni yo he visto Ni ninguno de vosotros ha visto más que nada Porque era algo que no se había presentado Había muy poquita gente, muy poquita gente probándolo Y aquí podéis ver lo primero Vamos a ir por detalles Este vídeo, sinceramente, no sé cuánto va a durar Pero la gente que, eh, sea muy especialita Y le dé un poquito de por saco Que pare más de lo habitual el vídeo No es mi problema Ya podéis ir del vídeo, ¿vale? Un saludo Em, bueno, lo que iba diciendo Esto era en 2015, ¿vale? Esto era la alfa cerrada Una cosa que muchos de vosotros, ni yo, hemos visto Hemos probado Así que mirad aparte Cómo era el mapa Cómo, eh, te podían respawnear Y en este caso, como bien podéis estar viendo Lo que era el dropshows El dropshows Señoras y señores Súper rápido Yo, sinceramente, no me acordaba ni de esto Y mirar las hatches Qué grandes que eran A un nivel de que era Un puto rectángulo, ¿vale? No era un cuadrado Era un rectángulo La verdad, era Es una locura La parte también De la silueta de los personajes Me parece más locura todavía Aquí podemos ver a Muti El tema de los iconos Es una cosa que ya Eh, hemos visto todo El tema de los iconos De los personajes Arruca, Vandis y demás Eh, pero el tema de los reclutas, señores El tema de los reines No me explico A día de hoy ¿Por qué solo tenemos un calvo? ¿Por qué solo hay un calvo? ¿Por qué? En la alfa Había más de un calvo Y aquí podemos ver a otro reine En este caso era un poquito más anciano Y la verdad es que era impresionante, ¿no? El Thatcher Más Más Una locura Aquí podéis ver el icono de la as Cómo eran Pues eso No sé Eh, cinco Eh, flechas para arriba No me expliques el por qué Doc Y Luke Mírate Esto es muy curioso Eran franceses Pues le ponen la bandera A los franceses Y mal No hay más explicación, ¿no? Joder, tú Lama ¿Qué recuerdos, eh? Realmente Digo ¿Qué recuerdos? Más que nada Porque esto lógicamente Eh, yo he jugado la beta Y más o menos Lógicamente era cambiado Hay muchas cosas Que cambiaron en su momento Como era Las hatches y demás Pero sí que es cierto Que me recuerdan Es que me recuerdan Muchas cosas, ¿no? Las piñas también Vamos Se tirábamos Vamos ¿Cómo sonaba el juego? El sonido del juego No es nada comparado A lo que es a día de hoy Lo escucharéis En el sonido de las armas Sobre todo En el sonido de las armas Es una locura De verdad Mirar el montaña Sí, el montaña Ah, no Esto era de la ecluta ¿O cómo era? Parecen las pistolas De plástico, hermano No sé por qué Fijaos Es cosa mía O apunta súper rato Es súper Súper rápido El montaña Vamos a ver Vamos a ver Quiero ver Oh, apunta súper rápido Tío Wow Apunta súper rápido Tío No podías abrir Ni la hatch Con una escopeta Esto tampoco sabía Wow Mirar el T4 Cómo era No podías abrir Ni lo que era Una hatch entera Solo abrías una parte Qué chulo En verdad, tío Qué curioso, tío Wow Qué guapo, tío Mapas súper sencillos Mapas como el de casa No habían casi objetos Una pasada, tío Los personajes sencillos Reclutas No estaban ni Ni bien hechos Lavo Miradlo, miradlo Sin físicas El personaje En verdad Sin físicas No sé por qué Le dicen Che, la verdad No sé Para el típico Buge Este No sabéis Mirad cómo irá El tema El afit El tema De la armadura Todo esto Lógicamente Estas cosas Sí que es cierto Que ya Todos las hemos visto Pero es Generalmente De un poquito De curiosidad Porque sobre todo Para la gente Que haya jugado Esto Para la gente Que jugó Esto Desde el principio Sabrá Lo que estoy diciendo Y la verdad Es que Está guapo Recordarlo Mirad Cómo era la SMG Wow La mirilla Dios Mirad eso No se mueve Y el sonido De la SMG Es lo más curioso Mirad esto Mirad esto Voy a ponerlo en cámara Voy a ponerlo en cámara lenta Para que lo podáis ver Para que lo podáis ver Con más facilidad Mirad esto ¿Vale? Vais a flipar Atento Mira, mira Aparte La miré Es súper Guau Guau Sin palabras Brother Dios Qué locura Tío Qué locura Tío Qué locura Tío Esto que es El mapa Y que es también Uh What No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Mirad cómo era What Mirad cómo era el fast pick También Mirad los boquetes Qué mal estaban hechos Guau Realmente Esto tenía un poquito Eh Cuando salió La alfa La beta Y demás Tenía los gráficos Muy parecidos A los de counter Lógicamente Era mucho más Era como más mejorado Un escalo más Incluso dos Pero lógicamente Se parecían ¿No? Como digo El sonido Es lo que a día de hoy Más para mí Ha cambiado Sin ninguna duda La mano Mira eso El sonido Es impresionante Dios santo Guau Qué locura Tío Mirad el tema Del dropshot El tema Del tumbarte Y levantarte Cómo era De rápido Guau Qué locura Tío A ver El remover Guau Guau Hostia Qué recuerdo No sé Qué recuerdo Tío Claro El mapa Es que era muy sencillo Sabes El mapa No tenía texturas El mapa Todavía no estaba Ni acabado Era una alfa Una alfa Cerrada Realmente Sabes El mapa No estaba acabado El juego Va a tener un montón De errores Realmente Y lógicamente Y lógicamente Pues eso A día de hoy No se puede comparar El juego Con lo que era Antes Ni de coña Ya pasamos A lo que es El juego normal Pero yo Lo voy a dejar Aquí Literalmente Lo quiero dejar Aquí Porque Sinceramente Me quería centrar En esto Una pasada Sinceramente Lo que más Me ha impactado Aparte Lo del tema Del sonido Ha sido El tema De la smg La mira Y la rapidez Y la cadencia Que tenía Esto Wow Lo veo Y me quedo Flipando Chaoles Nada Dejadme en los comentarios Que pensáis Menuda pasada No recordaba Muchas cosas De estas Sinceramente Yo jugué En la beta Y lógicamente El tema De las hatches Y todo eso Ya lo habían Arreglado Por así decirlo No eran hatches Tan largas No eran hatches Rectangulares Sin embargo Eran hatches Más cuadrados Como las que tenemos A día de hoy Pero la verdad Es que me he quedado Impresionado Dejadmelo comentar La opinión Vuestro punto de vista Si creéis Que el juego Ha cambiado Bastante O sigue Un poquito Igual Que en 2015 Que hace 5 años La verdad Que se dice Se dice poco Pero son mucho Tiempo Es mucho tiempo Jugando un juego Es mucho tiempo Trabajando sobre un juego Y la verdad Es que personalmente Ha mejorado Una barbaridad Como digo En los comentarios Dejadme vuestro punto de vista Un like Una suscripción Muchas gracias Por todo el apoyo Que me dais a día a día Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós ¡Gracias!